Estamos, quizás los productores, los agricultores, se está pasando por un momento bueno en general, donde, bueno, estamos en un remate ganadero, la hacienda está pasando por sus mejores momentos y la parte de agricultura, la parte de soja está bien, con un traspié en la parte del trigo y el maíz, donde no es un problema, ¿no es cierto?, de los precios, tenemos un problema quizás sea político y no por los precios internacionales, sino estaríamos en la mejor parte de la historia de la agricultura, ¿no? Creo que tendríamos que tener en el futuro siquiera poder seguir como estamos. Siempre somos optimistas de que cada día estemos mejor, pero el panorama, hay un problema grande en el exterior, la parte de los mercados y que algún día se puede trasladar esa crisis, la crisis que está de afuera, que eso no se traslade acá a nuestro país. Yo, este, nosotros, yo personalmente tengo algo mixto, pero estoy más inclinado a la parte de la ganadería, o sea que el mejor momento de la ganadería de los últimos años se está viviendo en este momento. Si vos analizás los valores que tiene la hacienda hoy, toda su categoría, y lo transformás en dólares, no me acuerdo en la historia de que tengamos un precio tan alto, tan rentable así. Esperemos que siga por mucho tiempo, pero bueno, se está recuperando muy lentamente, se ha perdido el stock ganadero de muchas cabezas, y bueno, causa de las malas políticas, y tampoco tenemos que olvidar la gran sequía que hemos tenido en los últimos tiempos. Se está recuperando, no me digas de recuperación, hoy está, ¿no es cierto?, con los precios de los granos y todo, está dando muy bien la conversión para engordar, está pasando su mejor momento, el principal que está pasando el mejor momento hoy es el criador, donde hoy se está premiando la cría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!